Música Jugaron tal cual había que jugarlo. Las chicas entendieron como había que jugar este partido con mucha concentración, con mucha actitud, con mucha entrega que había que suplir por ahí la falta de tiempo de trabajo. Hace dos meses que estamos con las chicas, justamente con todo esto, con mucha entrega y con mucha concentración y la verdad que lo ejecutaron a la perfección el plan y estamos muy contentos con el partido que hicimos. Música Inédito, un hecho inédito. Creo que estuvimos a la altura. Todos, todos los protagonistas, las jugadoras dentro de la cancha con mucha lealtad, obviamente con roce, con fricción, que no iba a faltar en este partido, pero con mucha lealtad, sin mala intención y la gente también se comportó a la altura de lo que esperábamos de lo que fuera este partido, mostrando y dando el ejemplo de que se puede. Pudimos, lo entendieron, hubo que levantar a las chicas porque veníamos de una derrota que fue muy dura para ellas, porque venían obviamente con mucha ilusión y acostumbradas a ganar, pero bueno, el equipo mostró un carácter impresionante, un poder de recuperación impresionante, de no bajar los brazos, de buscarlo hasta el final, así que bueno, nosotros estamos muy contentos por eso. Música Soy Martina Dezotti Soy Agustina Mitrano Soy Bianca Recanati Un partido soñado, lo queríamos jugar y bueno, el primero pasa a la historia, como nosotras, todas las chicas que estuvieron afuera, el cuerpo técnico, muy lindo, muy lindo. Sí, la verdad que fue un sueño poder salir a la cancha y ver la cantidad de gente que había, fue emocionante y creo que eso también nos motivó mucho. Sí, la verdad que fue un sueño realizado porque lo veníamos esperando hace tiempo, que siempre llovía o se suspendía y bueno, la verdad lo pudimos concretar y creo que hicimos un gran espectáculo. Música El primer gol fue un centro de Recanati, hace una linda jugada por derecha y termina tirando el centro, viene al punto de penal y yo anticipo a la arquera y bueno, entra con la rodilla. Yo pensé que lo iba a venir a festejar conmigo, pero no. La emoción, la emoción. Lo festejó conmigo porque habíamos dicho yo, me crucé toda la cancha y teníamos un festejo preparado. Nada, sí, pero la verdad que fue una impotencia muy linda y nada, lo hicimos de la mejor manera, hicimos un gran papel. Y el aplauso del final, el aplauso del final es el premio para las chicas, se lo merecen, se lo dije cuando terminamos. El aplauso de la gente, el reconocimiento, el esfuerzo, el compromiso que ustedes hacen, a viajar desde lejos todos los días, a venir a entrenar, a salir del laburo y venirse corriendo a la práctica, a dejar algún tiempito a su familia para darnos un tiempo a nosotros. Así que bueno, la verdad que la gente acompañó, se comportó y creo que las chicas sintieron el respaldo. El primero fue de un centro, entra la jugadora que juega por izquierda, abajo, la tres, y bueno, y cabecea. El centro fue de Martina y pega en la panza, le pega una de central y entra. Termina entrando, que es lo que importa. Otro clásico más, sí, pero sí, obviamente hay que jugarlo de vuelta con todo, como todos los partidos, pero ojalá todos, ojalá que podamos ir sacando puntos y siempre para adelante todas juntas. Sí, yo creo que es igual de importante que este, es un clásico y obviamente hay que trabajar mucho en la semana, porque somos muchas y todas queremos estar, pero bueno, muy ansiosas, ahora a prepararlo y bueno. Seguro, tenemos con qué también, así que un gran cuerpo técnico y toda la predisposición nuestra. Sí, obvio, un equipo, somos 33 chicas, más el cuerpo técnico, más todos los que nos acompañan siempre, a cada una, todo, todo Newell, una familia, un equipo. Creo que la concentración, taparle el circuito de juego a Central, lo habíamos planificado, es un equipo muy trabajado, que maneja bien la pelota, que tiene mucha velocidad, cambio de ritmo, muchas individualidades de arriba, estuvimos atentas, trabajamos bien la pelota parada, que es uno de nuestros fuertes, sabíamos que podíamos abrir el partido por esa vía, así que bueno, salió todo tal cual lo habíamos pensado. Vamos a jugar el otro clásico, espero que se nos dé esta vez, nos quedamos con las ganas de llevarnos el triunfo, así que bueno, a planificar después la semana para enfrentar al otro Central en el otro clásico. Agradecerle, la verdad que es un sueño, nunca esperamos imaginar tanta gente, fue mirar para todos lados y ver gente alentándonos, la verdad que es un lindo mensaje para que se pueda apoyar un poco más al fútbol femenino, y bueno, agradecerle y esperarlo cuando quieran, y obviamente el fin de semana que viene que tenemos otro clásico, acá. Se lo dedicamos a toda la gente, obviamente, y sobre todo a la familia, que siempre está haciendo el aguante, a mi abuela, que es mi vieja, a mi tía, que son tres hinchas de Ñuble, las tres, así que bueno, para ellas. Sí, yo creo que a toda la gente que está atrás de nosotras, que nos acompaña, que nos apoya, la verdad que hay muchas chicas de afuera, que las traen los padres y hacen un esfuerzo enorme, y bueno, agradecerles a ellos, a mis compañeras y al cuerpo técnico, que es gente con muchísimas ganas de trabajar y están siempre predispuestos a más. Yo también a toda mi familia, les agradezco mucho a ellos, porque sin ellos no podría estar jugando al fútbol, y a mis amigas, y al nuevo equipo que se está formando, y a todos los que nos apoyan en este gran sueño. ¡Vamos, vamos, las pibas!